Mi compañero me celebraron un cumpleaños igualito. Ay, no seas así. Nunca me dicen que me quieren. Siempre te lo digo. ¿No, Carlota? Bueno, Carlota, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Eh, bien dicho. Haces cama y échate a la cama. Bien dicho. Toda una trayectoria, Pía. Gracias, Pía. Gracias, Carlota. Gracias a MQM, de verdad, porque... No sé, a veces como... Uno esta vez está en el día a día, en la rutina, que te olvidas de todo lo que viene atrás, ¿no? A mí no me gusta celebrar mi cumpleaños, me da como ansiedad. Este año lo voy a hacer, lo voy a celebrar. Creo que hay muchos motivos para celebrar. Principalmente la salud, el amor, el trabajo, estar rodeada de la gente que quiero. La familia, la familia. La familia. Mirar todas estas cosas que he pasado, que el camino no ha sido fácil, pero siento que he tenido muchos ángeles, muchos compañeros maravillosos que me han acompañado en todos estos proyectos que he hecho y mucha gente que ha confiado en mí, ¿no? Magdiel, y háblase precisamente de que entraste a los 24 años a la serie. Hoy cumples, bueno, mañana, 40. Imagínate cómo pasa el tiempo, pero qué maravilla. Pero queremos sorprenderte con tus amigos de la vida de Al Fondo Hay Sitio, porque ellos te quieren muchísimo. Son su familia. Mucho a Magdiel. Son su familia. Como a la Teresita. Y esto es para ti y esos son sus mensajes. Querida Magdiel, eres uno de los motivos por el cual venir a trabajar se hace más hermoso cada día. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Me muero! Es un honor poder conocerte y trabajar contigo y que todo lo bueno venga este año para ti. ¡Un besote para ti! Quiero mandarte un abrazo muy cariñoso por tu cumpleaños. Pásalo muy bonito. Sabes que te deseo lo mejor. Magdielita linda, quiero que sepas que te adoro. Te quiero con todo mi corazón y espero que tengas un lindo día. Te mando un besote. Sabes lo importante que eres para mí, de verdad. Te admiro un montón y gracias por ser parte de mi vida. Te deseo lo mejor. No solo eres un extraordinario ser humano, eres una extraordinaria actriz. Pases un lindo cumpleaños, que sean uno y muchos más. Te quiero mandar un besote enorme. Hemos compartido mucho tiempo juntos y nada, te quiero mucho. He aprendido muchísimo de ti y gracias, gracias por darme siempre una sonrisa todos los días. Te quiero mucho. ¡Hola, Magdiel! ¡Feliz cumpleaños! Sabes que eres mi mejor amiga. De hecho, cuando te fuiste a la casa de los Maldini y no ibas ahí a la casa de los González a grabar con nosotros, los días eran miserables, Magdiel. Pero realmente tú eres una base sólida, un estandarte, para que los días sean más llevaderos y divertidos. Te quiero mucho. Gracias por todo el cariño, por todo el amor. Fuiste la primera persona que me dio un abrazo y me acogió aquí. ¡Feliz cumpleaños! Un besote. Hermana, te mando un beso, un abrazo para ti. ¡Feliz cumpleaños! Diviértete, pásala bonito como te lo mereces. Te quiero mucho. ¡Chu, chu, chu! Yo te quiero con todo el corazón. Eres como una hija para mí, o sea, la verdad de las verdades. Este es un cumpleaños muy especial. Tienes todo mi corazón a tu disposición. ¡Feliz cumple, bombón! Pásala hermoso, ya te doy tu abrazote, por supuesto, y hoy, mañana y siempre, lo mejor para ti. Que ese corazón hermoso siga brillando y esa alma bonita siga irradiando toda la luz y felicidad que nos traes. A quienes te radiamos. ¡Feliz cumple, Magdiela hermosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Cuánto cariño, Magdiel! ¿Cuánto quisiera que mis compañeros me celebraran un cumpleaños igualito? ¡Ay, no seas así! Nunca me dicen que me quieren. Siempre te lo digo. ¿No, Carlota? Bueno, Carlota, uno cosecha lo que siembra, ¿no? ¡Bien dicho! Hace fama y échate a la cama. ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! Si tu mamá te saluda por tu cumpleaños, ya tienes que saber por qué. No, pero lo peor es que a la Carlota siempre la celebramos con mucho cariño y la hemos saludado súper bien, pero así es, es como una resentida. No, pero ¿cómo no la van a querer a Magdiel? Imagínate con tantos años, además que es encantadora, es alegre, es lo que proyectas, Magdiel, de verdad. Y eso es lo que la familia del trabajo, ¿no? Te ha dado, ¿no? Porque es una familia, comparten muchísimas horas, están ahí todo el tiempo y me imagino que habrán pasado pues los mejores momentos, también los momentos más tristes, de todo, han compartido todo. Pero ¿cómo lo vas a celebrar con tu familia? ¿Cómo, cómo? La familia de casa, la familia de sangre, ¿cómo la vas a festejar? ¿O celebrar? Ah, bueno, como les comentaba, para mí siempre mi cumpleaños ha sido como un día de agradecimiento, pero también de ansiedad. Porque digo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta vez he dicho, me voy a atrever a celebrarlo. Claro. A tirar la casa por la ventana. Ah, sí, a invitar amigos, a la familia. Estamos invitados, Pia, ya ves. Estamos invitados. No, 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 no están invitados. No sé tú, no sé tú, Carlota. Pero no te preocupes. Yo soy tu amiz. No te queremos comprometer, tú tranquila, tú tranquila. Igual nos vamos a colar de todas maneras, no te preocupes. No le invites, no le invites. Pero te digo una cosa, esta celebración con la familia empieza ahora y aquí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Abre tu corazón, míralo. Hola, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Quería desearte un feliz cumpleaños y decirte que te quiero y te amamos mucho porque estás siempre con nosotros. Que Diosito te siga protegiendo y bendiciendo. Eres parte vital para nuestra familia. Te amamos y te queremos por siempre. Un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! Que Dios te bendiga. Te admiramos, te amamos mucho. Estamos muy, muy orgullosos de ti. eres la mejor de todas las hermanas que existen en el mundo. Gracias siempre porque tú estás con nosotros, nos acompañas, nos apoyas. Queremos que Dios continúe bendiciendo tu camino, tus planes y tus proyectos. Te quiero mucho, tía, que la pago bien. ¡Feliz, el sobrinito! ¡Feliz cumpleaños, hermana, tu sobrino, tu hermano! Está derretida, está derretida. ¿Te gustó? Y con los años me encantó. Y con los años uno va valorando cada vez esos momentos, los vínculos con la familia, con mis hermanos, tantas historias que teníamos de niños. Luego la vida te lleva a trabajar, a trabajar y luego volteas y dices, ¡Wow! Ya pasaron los años. Así es. Son cinco hermanos, me comentabas. Son cinco hermanos, una está en Japón, otro, un hermano vive en Comas, el otro vive por el Pinar, viven lejos de donde estoy yo y yo vivo cerquita a mi hermana y bueno, y a mi mamita, ¿no? Pero mañana se juntan todos, menos la de Japón. Pero ¿sabes qué? Está complicado, esperemos que lleguen todos. ¿Sabes qué, Magdiel? Tenemos que encontrar a veces ese momento, ¿no? De parar, de darle el tiempo a la familia. Me pasa lo mismo que vivimos en este mundo, ¿no? Constante, de constante trabajo todos los días, todas las horas, no sé qué, y va pasando la vida, pasando la vida y hay que encontrar los momentos para siempre estar cerca de la familia. Pero en este trabajo también has conseguido amigos, has hecho amigos maravillosos que te adoran, que ya parecen prácticamente familia y ellos hablan tan bonito de ti que quiero compartirlo con todos. A ver, a ver. Hoy quiero mandarte un saludo desde lo más profundo de mi corazón. Sabes que te quiero, que te respeto, que te admiro y que sobre todo disfruto y celebro todos tus logros. Que venga un año cargado de bendiciones y estoy feliz que estés feliz. Tú me entiendes. Besitos. Happy birthday to you, amiga. Cada vez que nos vemos eres luz, energía, maravilla, diversión. Eres todo lo que una persona busca en la vida y la verdad. Te deseo el mejor de los cumpleaños. Pásala divino, hermosa. Feliz vuelta al sol. Muchos te conocen como la actrizita, pero yo tengo el placer de conocerte como María Luas. Siendo tan feliz y siendo tan agradecida con la vida. Te mando un beso enorme y mañana celebramos. Feliz cumpleaños, mi Mac, por la mujer que eres, por cómo te has formado, por la extraordinaria hija y hermana que eres. De verdad estoy tan orgullosa de ti por tus logros, mi Mac. Feliz cumpleaños y vamos a celebrar con todo, amiga. Feliz cumpleaños, MacDiel, pero me quedé con esa parte de estás feliz y tú me entiendes. El de Tula, el de Tula, sí. ¿Qué no entendemos o qué no falta entender? No, 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 acabamos de escuchar eso. No, 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 Un día contaremos la historia con Tula, pero ella sabe que estoy feliz por muchas cosas, pero también tengo el corazón muy feliz. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pero escúchame, que pasa el cumpleaños y vienes aquí a contarnos. Sí, pero pinta. Yo le puedo decir una cosita a MacDiel. ¿Yo le puedo decir una cosita a MacDiel? Sí, claro. Yo conozco algo. ¿Qué vas a decir? MacDiel, tú debes estar feliz por el metro ochenta y cinco. Ay, granazo. Pero, ¿qué pasó? Muda te quedaste. Muda te quedaste. Tú me entiendes. ¿Qué te voy a decir? Magdiel, tú me entiendes. Mira, lo importante es que estés feliz, que te sientas plena, que estés viviendo un momento bonito, pero yo la verdad que siento mucha vergüenza porque veo que Mario no ha llevado nada más que su presencia. Nada más que su presencia. No lo da como una rosada, que yo no entiendo cuál fue la propuesta, María Pía. Exacto, bien dicho. Que me la deje. No, la moto se queda. Ese es el regalo. Bueno, pero Mario, ¿la puedes sorprender o no? Por supuesto. Hazte una. Desplázate, hijito, porque no es una sorpresa para ti también. Mi amor, camina. ¿A dónde? Tú camina nomás, camina. Mario, da la cuenta, da la cuenta. Ah, ok, yo voy a dar la cuenta entonces, mira. Escucha bien. A la cuenta de tres. Ya. Ya. Dos. Ya. Uno. Sí, ahora sí. Esta sorpresa es para ti, Magdiel. No vale llorar, no vale llorar. ¡Ah! No vale llorar, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, Pía! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Gracias a Mariachi, Milagro Mexicano, que ha querido hoy día sorprender a Magdiel en su día. Y si tiene ganas de llorar, píjita, que llore, ¿ah? No hay problema. Chinito, mete la tortita que nadie se da cuenta. Jorge Guerra también está llevando. Nadie te ha visto, sí. La torta, el popular Jimmy. Ay, va a bailar, qué bonito. Con su tía, con su tía. Pónganle el micro a sus amigos para que se escuche un poquito más. ¡Órale! ¡Órale! Ahí está. Mario, ponle el micro, por favor, a ellos para que se les escuche. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mario se ha sacado el pronto. No le importó, debe de ser la fiesta. ¡Adiós! Bien, Magdiel, que sigas, que la sigas pasando hermoso, de verdad. ¡Órale! ¡Órale! ¡Aso! Dios mío. Sí, chao, todavía, sí, chao. Ay, Mario. Es un personaje ya, además de que es mal, la verdad. Yo no le hago caso ya. Están cantando ahí. Miren, qué bonito. No se escucha nada. ¡Qué bonito! ¡Chao, Dios mío! ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Hasta, casa, casa! Gracias por ver el video.